La noche del 5 de diciembre se religió por respaldo total de la directiva de la Ciudadela Alborada al señor Luis Garnica Rivas. Este acto contó con la presencia de diferentes dirigentes barriales. En entrevista, el señor Luis Garnica Rivas manifiesta lo siguiente. Nosotros somos dirigentes por segunda vez de la Ciudadela Alborada, en la cual tengo el honor de representarlo nuevamente, gracias a Dios primeramente y gracias a los moradores que tuvieron nuevamente la confianza. Yo siempre he dicho, cuando uno se trabaja con amor, con cariño y con responsabilidad, Dios y el pueblo está con nosotros, mis queridos amigos. ¿Por qué les digo? Porque nosotros hemos sembrado hace dos años y el día de ayer cosechamos lo que hemos sembrado. Nosotros como dirigentes estamos muy gustosos, estamos muy contentos de nuevamente coger la directiva. ¿Por qué les digo? Porque la Ciudadela Alborada antes nadie la conocía. Con la bendición de Dios, ahorita ya existe un letreo de identificación, ya existe un aniversario en nuestra ciudadela y vamos por más. Simplemente ahorita nos estamos enfocando a legalizarnos, a legalizar nuestra directiva, en la cual conformamos como encabeza, como presidente de mi persona, la compañera Vilma Vega, una compañera más que todo, una compañera dirigente de muchas asociaciones que nos respalda, como nuevamente vicepresidente de ella, la compañera Viviana Cornejo como secretaria, la compañera Mireya Río Frío como tesorera y muchos compañeros más como vocales principales, vocales suplentes. Y como les digo, nosotros simplemente lo que hacemos es servir con amor, con cariño y con responsabilidad. Yo les digo que ahora un presidente barrial no es cualquier persona porque nadie nos lucramos de nada. Antes todo el mundo quería ser presidente porque había un ingreso económico, ¿o qué? Que era del gas, como todos lo sabemos. No, ahorita nos nace servir, nos nace colaborar porque nosotros queremos a nuestros moradores. Quiero agradecer una vez más a estos importantes medios de comunicación que son ustedes. Quiero agradecer a toda mi familia que me apoyen condicionalmente, a todos los pasos que damos. Quiero agradecer a todos los moradores y estamos dispuestos a seguir demostrando más capacidad, más experiencia y más amor. Como recién relecto, ¿está dispuesto para coordinar con las autoridades? Estamos dispuestos, mi querido Pepe Vincel, lo hemos venido haciendo. Hemos venido coordinando con el señor alcalde Ronald Farfán en su momento. Nos ha colaborado con relleno integral de toda la ciudadela. Hemos coordinado con la anterior jefa política al tema de la antigua migración, donde era una guarida de delincuentes. Ahorita ya se encuentra el destacamento de un UPC de dar miembros de las policías que están dando seguridad en el sector. Hemos venido trabajando, hemos venido coordinando con las autoridades, porque nosotros tenemos que estar con las autoridades. ¿Por qué le digo? Se viene la temporada, Garnica, se viene la temporada de Navidad. ¿Qué tiene preparado con la reina de este sector para sacar a los niños en esta Navidad? Le cuento que por el momento no tenemos reina. ¿Por qué le digo? Porque nunca hubo un aniversario en nuestra ciudadela, pero ahorita ya lo hay. Por segundo, año consecutivo, nosotros vamos a regalar juguetes a los niños en nuestra ciudadela, ya que nosotros ya lo venimos haciendo. Hemos entregado casa por casa los juguetes a todos los niños de nuestro sector. ¿Para qué día se tiene previsto la entrega? El día todavía no tenemos, pero la vez pasada entregamos el 25 de diciembre. Como le digo, casa por casa, con el apoyo de mi familia, con el apoyo de empresarios de aquí, desde nuestra frontera, que nos han colaborado permanentemente. Y estamos trabajando y vamos a regalar nuevamente una sonrisa a nuestros niños, como lo venimos haciendo. Felicidades entonces al presidente reelecto de La Alborada. Muy amables, muchas gracias a estos medios de comunicación que son ustedes. Y que viva la ciudadela La Alborada. Y un abrazo fuerte a los moradores. Reporto para ustedes, Jessica Ramírez, TV Oro Noticias.